Que ellos me ven Lo que tu no sabes que cuando me miras El mundo se da vueltas y todo se gira Que fue lo que me hiciste que tanto me intriga Es un amor en secreto, es un amor escondida Lo que tu no sabes que cuando me miras El mundo se da vueltas y todo se gira Que fue lo que me hiciste que tanto me intriga Es un amor en secreto, es un amor escondida Que ellos me ven Nadie sabe lo que pasa aquí Es que tu me gustas y yo te gusto a ti Que cuando me besas me haces sentir Que la luna es de que soy solo es pa' mi Acércate a mi, báilame así Que nadie nos vea, yo quiero vivir Mil aventuras al lado de ti Te veo donde siempre no puedo resistir Me tienes loquita, loquita Tu carita bonita, bonita Me tienes loquita, loquita Tu carita bonita, bonita Lo que tu no sabes que cuando me miras El mundo se da vueltas y todo se gira Que fue lo que me hiciste que tanto me intriga Es un amor en secreto, es un amor escondida Que la paso pensando A que sabrán tus besos, a que sabrán tus celos Me estoy sintiendo tan intenso Y no sé, sé para el tiempo Yo no me pierdo en cada momento En cada momento Si nos vamos a ver, no puedo perder Tienes que entender que tú eres pa' mi Que no soy pa' ti Te veo donde siempre no puedo resistir Me tienes loquita, loquita Tu carita bonita, bonita Me tienes loquita, loquita Tu carita bonita, bonita Que Dios me Desde el 21 Beat gallo A la knax Only beats music Baby boy Buenas tardes Kone favorito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.